Tras envío de un noveno oficio formal, Rectoria de la Universidad Michoacana finalmente ha dado el sí al diálogo con el SUEUM. La fecha está por definirse para que las partes se reúnan, pero advirtió el líder Eduardo Tenaflores que los empleados no se doblarán y van a llevar la resistencia hasta que resuelvan las instancias legales sobre sus impagos decembrinos. Adelantó por lo anterior que el tema de pensiones y jubilaciones no será tocado entre las partes a pesar de que la autoridad nicolaita en el oficio de contestación a los empleados agremiados o heumistas hace alusión breve al asunto, más el dirigente dijo que al respecto de los salarios y prestaciones, así como del aguinaldo que están pendientes de fin de año pasado por cobrar, hay varias demandas interpuestas ante instancias legales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y aquí a nivel local ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instancia esta última ante la cual hay interpuestas más de 1.200 demandas individuales de empleados nicolaitas contra la Universidad Michoacana por no recibir aún sus pagos. Es así que esperan los resolutivos paulatinamente que vayan dando solución legal a este asunto y que nada tengan que ver dijo con lo que pueda decidir el rector al respecto y así poder llevar a cabo en paralelo el diálogo con rectoría sin tocar ese asunto, repuso el líder del Sindicato Único de Empleados. Es así que Tenaflores dijo que los temas a abordar entre su sindicato y la autoridad nicolaita serán la revisión contractual y el aumento salarial 2020, así como la serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo y el incumplimiento de minutas que no han sido resueltas. Espero por lo pronto que antes de definir la fecha se nombren comisiones entre ambas partes con integrantes de las dos partes que atiendan cada uno de los asuntos por separado y así avanzar y entonces ya poder ponerse a trabajar cada quien en pro de la Universidad Michoacana. Teresa de la Torre, Respuesta.